los tesoros de la doña parte 13 la colección napoleón tercero el estilo napoleón tercero o también llamado estilo segundo imperio surgió bajo el reinado del emperador napoleón tercero esposo de la emperatriz eugenia de montijo entre los años 1850 al 1880 este estilo se caracterizó por la suntosidad y la teatralidad inspirada principalmente en los estilos del pasado como el que imperó en la época del rey luis 16 de francia el emperador napoleón tercero pero sobre todo su esposa la emperatriz eugenia se esforzaron en tener una corte suntuosa y que demostrará riqueza siempre resaltando lo más ostentoso y radiante la diva mexicana maría félix amante de todo lo esplendoroso poseía un departamento en la plaza western churchill en neuilly sur san en parís francia totalmente amueblado estilo napoleón tercero en donde la actriz conservaba esta increíble colección de perfumeros licoreras tinteros azucareras y estuches diversos elaborados con conchas y bronce sobre dorado con compartimientos en el interior donde se guardaban los frascos y perfumes la sonorense poseía una vasta colección de estos objetos de la época del segundo imperio y cuando la diva puso en venta el propio departamento y la fastuosa colección de muebles puesta en subasta por la casa tajan de parís el 6 de junio de 1990 gran parte de esta colección no fue incluida en los lotes en venta y fue trasladada a la casa de descanso que la doña poseía en cuernavaca en donde permanecieron hasta su muerte posteriormente fueron subastados por la casa christis en la ciudad de nueva york el 17 de julio del año 2007 estas piezas alcanzaron en conjunto más de 80 mil dólares americanos a la venta en listo de miles de habitantes